Los alcaldes reclaman al Ministerio de Finanzas porque los municipios recibirán menos recursos del presupuesto de Estado, frente a los que les asignaron en el primer cuatrimestre del 2023. El desembolso será de 2.107 dólares para el periodo de mayo a agosto. El reclamo lo realizó el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Patricio Maldonado, en una rueda de prensa el pasado 13 de junio. Queremos levantar nuestra voz de descontento, pedirle a las autoridades competentes del Gobierno Nacional y particularmente al señor Ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, que se nos otorgue el espacio necesario, porque se ha incumplido con los gobiernos autónomos descentralizados. Primero, no ha habido una acción de socialización, no ha habido una transparencia de la información para poder tomar la decisión. Sabemos y conocemos que esto responde a un acuerdo ministerial, el acuerdo 027, pero también conocemos de pronunciamientos como los de la Procuraduría General del Estado, que impide accionar de la forma como están accionando. Ante esta queja, el Ministerio explicó que la reducción se debe a que el presupuesto registró una menor cantidad de ingresos permanentes y sobre todo de ingresos no permanentes. En esta ocasión, asumimos muchas emergencias, como la que he vivido en mi cantón, como la que hemos vivido, por ejemplo, en Alausí, como la que hoy mismo se está viviendo en Esmeraldas. Vuelvo a insistir, estamos a puertas de un fenómeno del niño que va a demandar, el Gobierno se ha pronunciado y nos ha dicho, vamos a destinar 300 millones de dólares. Hoy, con este pronunciamiento, nos están reduciendo a los gobiernos autónomos descentralizados 122 millones de dólares. Según el Código Orgánico de Organización Territorial Autónoma y Descentralización, COTAD, los gobiernos locales, municipales, prefecturas y juntas parroquiales tienen el derecho a recibir el 21% de los ingresos permanentes del presupuesto. En esta categoría, se considera a los impuestos y el 10% de los ingresos no permanentes, los cuales son aquellos por la venta de petróleo. Según Finanzas, la ley ordena que se distribuya el presupuesto en función de los ingresos realmente percibidos. Pero la AME no esperaba esa respuesta, ya que la cartera de Estado dijo que la recaudación de los impuestos había incrementado.